De tema, el día de ayer les dejamos pendientes, porque vaya que dio noticia el propio Secretario de Seguridad Ciudadana de Baja California, Leopoldo Tizoc Durán Aguilar, quien, recordar usted, que el día de ayer le cuestionábamos su planteamiento, su manera de analizar este 8am, esta manifestación del Día Internacional de la Mujer, que se verá el 8 de marzo, las protestas que ya se anunciaron, tanto en Tijuana como en Mexicali y en Ensenada, pero bueno, también les comentamos que despotricó en contra del Secretariado de Seguridad Nacional. Ese Secretariado Ejecutivo, quien es el encargado de recopilar toda esta información de las diferentes fiscalías, de las diferentes corporaciones policíacas, para elaborar una estadística y que ese sea el punto de partida de las políticas públicas en materia de seguridad, las estatales como también las federales. Es el diagnóstico oficial del gobierno de México, a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que se tiene para tener, le digo, un análisis, un diagnóstico, tener la directriz de hacia dónde se tiene que encaminar, de acuerdo a los delitos, ojo, denunciados. Porque si nos vamos a sentido estricto, como lo está manejando el propio Leopoldo Durán, tendrían que ser también esta percepción de la inseguridad y también la cifra negra, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, hablamos de un 90% de los delitos que no se denuncian, pero sí ocurren. ¿Qué pasó, Villa, porque sorprendió a diputadas y diputados cuando se le fue con todo encima al gobierno de México? Yo digo que en ese día, en esa comparecencia a cualquier cosa que le mencionaras iba a despotricar contra él. O sea, era como si hubiera amargado, realmente. Le hubiéramos hablado, ¿qué opina del AME? Sí, el AME, o ¿qué opina de la Nostra? La generación de Cristal se hubiera aventado acá, la buena. Le hubiéramos preguntado de cualquier cosa, hubiera despotricado totalmente, ¿no? Es cierto, la generación de Cristal. Y ya con eso te salte, te eximas de cualquier responsabilidad, ¿no? De tu indiferencia, de tu misoginia, de todo, de cualquier defecto que tú tengas, la generación de Cristal. Mazapanes. Mazapanes. Ustedes mazapanes. ¿La familia de la rosa? ¿Por qué? ¿Por qué los mencionas, secretario? Sí, sí, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver? No, pero ya hablando un poquito más en serio, nada más un poquito, sí tiene algo de razón el secretario, ¿no? El secretario de Seguridad es ciudadana porque es cierto, hay que analizar realmente en el escalafón de delitos o en toda la gama de delitos que se registran, que de hecho en Baja California no se contabilizan los que se contabilizan en el secretario ejecutivo, ¿eh? Acá se pasan de vivos y hay muchos delitos que omiten, sobre todo, por ejemplo, la violación equiparada. Sí, los delitos sexuales, ¿no? Los delitos sexuales se engloban aquí en Baja California en uno solo y así no puedes saber cuántos niños han sido víctimas, en qué condiciones se han dado, cuáles son abusos sexuales, cuáles son los tiramientos, se pierden justamente, ¿no? Para evitar hablar sobre el tema, ¿no? Allá a nivel nacional no lo hacen, tiene un mejor esquema. Pero Jorge... Y hasta hace poco metieron el feminicidio, ¿eh? Claro. Porque recordás que no estaba tampoco feminicidio. Aquí en la Secretaría de Seguridad, sí, claro. En el local. En el local no entraba, ¿no? Sí. Y de hecho también no hay culposos, bueno, sí hay culposos, idosos, pero establecen víctimas y normalmente ponen una extra, ¿no? A la víctima cuando... Y también secuestro a migrantes, tampoco de Estado, ¿no? Lo ignoran. Solamente cuando logran detenerlos, ahí analizan si lo incluyen o no. Pero, es cierto, haciendo el análisis, Jorge, realmente, de toda esta gama de delitos, ¿cuántos podríamos tener certeza que se denuncian al 100% o al 90%? O además, al 50%. ¿Qué te gusta? ¿Robo de vehículos? Sí. A lo mejor en una cifra muy alta, a lo mejor muy probablemente el robo con violencia, digamos, que no está en la totalidad, pero el robo, a cierto tipo de robo domiciliario. ¿El comercio? Al comercio, sí, porque, y no todos, ¿eh? Porque los tiendas, estas formales o transnacionales, bueno, más bien nacionales, ellas sí están obligadas. Sí. Pero no los pequeños abarrotes. Sí, un abarrote, no. No lo hacen, y todavía hay abarrotes de manera importante. Homicidios, pero hay algunos que ni siquiera se encuentran los cuerpos. Exacto. Entonces, secuestros, pues tú lo comentas, no todos realmente se contabilizan. Realmente, si hacemos una política pública solamente de los delitos denunciados, realmente nos estaríamos quedando cortos. Exacto, sí, era lo que, o sea, si nos ponemos estrictos, el secretario no tiene razón, ¿eh? O sea, si nos ponemos estrictos como él lo hace, desde su óptica de militar. ¿Por qué? Porque a él le pesó que se le cuestionara por parte de Acción Nacional que los indicadores en temas de feminicidio ponen a Baja California en los primeros lugares. Y él dice, no, 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 perdóname, jovencita. No, 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 nos faltó que hiciera así y le pegara a la mesa. Perdóname, jovencita, este, y le dijera a mi entabreseño. No le dijo así, digo, no, nos faltó que dijera así. Pero, ¿por qué lo señalamos? Porque él dice que, en efecto, tiene razón. En Baja California, en temas de feminicidios, no estamos en los primeros lugares. Pero porque la perspectiva en procuración de justicia, investigación y administración de la justicia es sin perspectiva de género en Baja California. O sea, tenemos una gran cantidad de homicidios en contra de mujeres. 300 aproximadamente al año pasado. 300 al año y 20 feminicidios. Y ojo, porque son dos delitos diferentes. O sea, no estamos hablando que son 300 y de esos 320, no. Son 300 asesinatos a mujeres y 20 feminicidios. Entonces, ahí hablamos de que no hay una perspectiva de género, pese que ya hay pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia para que todos sean investigados y tipificados como tal prácticamente hasta que se demuestre que no. Y ahí es donde falla. Entonces, eso realmente fue lo que hizo enojar al secretario de Seguridad. Pero, ¿qué le parece si lo escuchamos a Leopoldo Tizoc Durán Aguilar, titular de esta dependencia estatal, que se molestó, eh? Vamos. Y digo, tenga cuidado con lo que menciona el secretariado a nivel nacional porque golpe de lado, no hay loquita, eh? Y son sus datos del secretariado, no son los míos. Sí, estamos en primer lugar en violencia familiar, pero no son los feminicidios. Otro rubro que también estoy trabajando con la fiscalía en el momento que hay datos que a veces son un poco falsos porque hay muchas cosas que no van a hacer, este, no se denuncia. Pues, ya te digo, por las instancias, como es el DIF, como es en mujeres, o en esas que son capaces de atender, no directamente con la denuncia. ¿Sí? Que la denuncia se va a cerrar y la va a canalizar, todo el mundo es ahí, hay que brincarnos a ese paso. ¿Sí? Y lo que mencionaba también, me vino a la mente del diputado, José, aquí, sobre las denuncias. Están aumentando las denuncias, qué bueno que estén aumentando. A veces es proporcionalmente inverso el sentido de que haya denuncias, no es que haya más delitos, es que hay más confianza. ¿Sí? Y pasa lo mismo con los datos del narcomenudeo. Nos están acusando en México, en el secretariado, y justamente, lo digo, conozco el sistema, de que tenemos un alto índice en narcomenudeo. ¿Sí? ¿Y sabes cómo nos piden? Con un número de denuncias. Las puertas, las carpetas de brevación que se están abriendo. ¿Qué significa eso? Que las autoridades de nivel municipal y estatal estamos teniendo mayor aprehensión y al delito de consumo de narcomenudeo. Y obviamente se abren mayor cantidad de carpetas. Y les dije en el secretario, tuve la junta hace tres días con ellos, y si tú quieres que yo baje mis cines, quiere decir que no quieres que yo ponga a disposición a los cronodistas, estás equivocado. La interpretación de ese acto es erróneo, es inversamente proporcional. Entonces, por eso lo digo, hay que tener mucho cuidado en estas circunstancias. Si uno la fuente, es importante citarla siempre, para ver dónde viene, y en su momento poder debatir con bases creíbles. El secretario de Seguridad Ciudadana ya encontró la solución para disminuir la incidencia. No denuncie, no turnemos a nadie, no pongamos a nadie a disposición, y van a ver cómo vamos a bajar la incidencia. Ah, caray, y luego responde Jorge, y ahí te paso la bola a ti. No somos el número uno en feminicidios. Sí en violencia familiar. Sí nos encanta como Baja Californianos golpear a las mujeres, pero no las matamos. Pero eso no es feminicidio, dice. No, bueno, menos mal, ¿no? Gracias. Gracias a Dios no estamos en primer lugar. Me siento más seguro. Sí, entonces, sí, claro que sí estamos. Son sus datos, no los míos. Pues es el mismo trabajo que se hace, porque es a partir de las denuncias que se presentan aquí, y que las recopila la Secretaría Ejecutiva Nacional, ¿no? Y el Secretaría Ejecutivo es el más apegado a la realidad. También falla, ¿eh? En temas de secuestro, desaparición de personas. O sea, no estamos hablando de la perfección del gobierno federal. Estamos hablando de la imperfección de los dos. Y es donde... Yo no quisiera ser hijo del secretario de Seguridad Pública del Estado, ¿eh? O sea, si así, por una pregunta simple, terminó regañando a los diputados y diputadas, no me quiero imaginar lo que es ser hijo del secretario y llegar tarde a la casa. ¿Me pasas la sal? ¿Por qué? Son tus datos, no los míos, ¿no? ¿No? Imagínate. Pero sí, está... Regañó a los diputados al final. Se les pegó un regañado. Por todos los temas los regañó, ¿eh? Nomás faltó decir que dijera. Además, la del titular del secretario estaba en Nexium. La del titular del secretariado. Y además, ¿sabes qué? Yo creo que a los diputados y diputadas les sorprendió porque nadie le refutó nada, ¿eh? No. Pese a estos yerros que cometió, estas cuestiones que rayan en lo absurdo, tanto el día de ayer con el tema de las mujeres como hoy con el secretario ejecutivo, nadie le replicó nada, nadie le cuestionó nada, nadie le dijo, oiga, secretario, a ver, deténgase, porque es un poder legislativo, es un poder autónomo, y es distinto al ejecutivo. Aquí no nos venga a regañar, acá no está con los demás secretarios, ¿no? Casi, casi ahí algún diputado o diputado le dice, no, ¿sabes qué? Perdóname. Ya no le vuelvo a preguntar. Román Cota, no, retiro mi pregunta. Oye, Román Cota, que traía un desastre porque no traía pluma, ¿no? Para anotar a Román Cota. Increíble. Y le estaban respondiendo, ¿no? Y le estaban respondiendo con su equipo y pedía que le dieran datos. Pero bueno, pero sí, miren, la postura del general es buena en cuanto a, o al menos cambia, o sea, modifica. O sea, realmente sí se ve totalmente distinto a lo que teníamos con el Danderos Briseño. O sea, sí es diferente. Sí se ve que trae un enfoque distinto. Eso no quiere decir que sea el correcto, ¿eh? Pero sí es distinto. Y en este giro, en la estrategia de seguridad, se nota una corporación distinta, al menos reconociendo el tema de los delitos, reconociendo lo que sucede en Baja California. Pero sí le falta al secretario entender la realidad y el contexto en el que está. Porque ya no es general. Ya no está en la sedena. Ahora tiene que partir de un enfoque ciudadano. Y tiene que partir de un enfoque de gobierno a través de una política pública donde tendrá que venir encaminada a diferentes ejes. Y ayer se me olvidó analizar algo que a propósito de lo que dijo Villa, no sé cómo lo ves tú, el secretario comete una tremenda pifia, un error garrafal de un gobernante y representante popular. Al decir que todos los delitos se van a perseguir igual, que no hay delito más importante y que incluso le refuta, ¿no? A una diputada le dice o no, o usted dígame, ¿hay un delito más importante? Hay que recordarle al secretario que hay grupos de atención prioritaria. Es decir, estos grupos o sectores vulnerados o vulnerables son de atención prioritaria. A ellos se les debe de atender de manera distinta y debe de tener un enfoque distinto la persecución de los delitos en este ramo y la prevención. Hablamos de mujeres, hablamos de niños, hablamos de comunidades indígenas, hablamos de la comunidad de LGTBQ+. No lo dice Jorge Eras, porque se me ocurrió ahorita. Lo dice la ONU, lo dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo dice la Comisión Nacional de Derechos Humanos, o si a usted no le importan las Comisiones de Derechos Humanos, pues bueno, lo dicen organizaciones de la sociedad civil y el mismo presidente. Hay grupos de atención prioritaria y es ahí donde falla el secretario de Seguridad. Y es ahí donde precisamente hay menos conceptualización, menos trabajo para justamente poder entender mucho más las problemáticas que tienen estos sectores, ¿no? No es lo mismo los crímenes que se cometen en comunidades indígenas, no es lo mismo los crímenes que se cometen en las comunidades LGBTIQA, perdón, más, no es lo mismo lo que se comete, sobre todo en el tema de las infancias, ¿no? Que muchas veces hay casos de revictimización en todos estos, ¿no? Por así llamarlo, en las áreas de Procuración de Justicia, pero también en las causas y en los orígenes de los mismos son fenómenos distintos. Hoy en día, por ejemplo, el propio ministro Saldívar decía cuando hay una mujer víctima de abuso, su testimonio, su declaración, tiene mucho más peso que cualquier otro delito, ¿no? Que se esté denunciando. ¿Por qué? Porque se le tiene que dar un valor diferente porque este tipo de delitos se cometen en la... en la... normalmente en situaciones donde no hay cámaras, donde no hay testigos, donde todos son situaciones totalmente cerradas. Entonces, solamente por este tipo de indicadores que dado incluso la propia Suprema ya te hace entender que ciertamente hay delitos que tienen que tomarse de una forma prioritaria con un enfoque diferente. Tan es así que hay delitos de lesa humanidad que representan justamente o que encumbran a un país donde se cometen en una situación lamentable. No te ponen una lista negativa como ha sido México a lo largo de la historia con el tema de las desapariciones, por cierto. Oye, imagínate a Rosicela Rodríguez quien es la secretaria de Seguridad Nacional que le diga a la ONU esos son tus datos no los míos. O a la Comisión Interamericana. Donde quieran nos rompemos. Sí, sí, sí. Donde quieran nos rompemos. Un tipo guerrero. Un tipo Manuel Guerrero. Pero sí, esa es la realidad de Baja California. No se puede esconder. Le digo, el secretario de Seguridad está haciendo un buen trabajo pero al menos en su línea discursiva está fallando, ¿no? Habría, más que coacharlo porque eso ya le corresponde al gobierno del estado, sí tendría que darle una serie de capacitaciones al secretario porque entiendo que desde lo militar no se los proporcionan pero sí tendría que ya capacitarlo o talleres en temas de derechos humanos principalmente en estas comunidades de atención prioritaria, en estas comunidades de violencias acumuladas, en temas de perspectiva de género, perspectiva de infancias, sí le urge al secretario para que siga avanzando porque si no la va a seguir